Entonces, desde Buenaventura, aquí con la guitarra, vea, el Quilombo, el primer Fabio de Ecuador, 1977, W23, ahí lo mismo, igualito, no ha fallado. Así que la gente de Atacame, sube el cliente, acá, una canción para la madre, que yo siempre la cantaba allá en con Carlos Pinar Gómez. Río Manzanares, déjame pasar, Río Manzanares, déjame pasar, Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar. Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar. Río Manzanares, Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar. Río Manzanares, Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar. Río Manzanares, Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar. Gracias.